Vamos a compartir de nuevo entonces, un segundito, ¿3.27 me dijiste? Sí. Uy, me pasé. ¿3.26, 3.27? Sí, son los distintos espesamientos, pero no me quería meter mucho con esto porque este año no los hemos dado, ¿sí? Ah, ok. Justamente por eso de la virtualidad tuvimos que recortar algunos contenidos. ¿Juan? ¿Juan? Bueno, chicos, no sé, veo que ya casi son las 12, así que si quieren hacer las últimas preguntas. Y si no, daríamos por terminada la consulta. No, y lo que les recomendamos a todos también es que entren al Atlas, traten de fijarse las diferentes fotos, traten de reconocer los tejidos, y si tienen dudas, anótenlas, entonces la consulta que viene planteamos qué dudas les surgieron y todas esas cosas, pero así es, más dinámica la consulta. Bueno, gracias a todos por engancharse, por seguir. Lo último que yo les quiero decir antes de terminar es que asegúrense de estudiar bien primero las características citológicas de cada tejido y después, como les decía Juan, entren en distintos cortes y vean si son capaces de identificarlos de acuerdo a las características citológicas de cada tejido, ¿sí? Practiquen, practiquen mucho porque van a necesitar tener bien en claro los tejidos para poder después entender los diferentes órganos que serían raíz, tallo y hoja, que creo que ya vamos a empezar a subirlo en el próximo jueves. Sara, ¿querés agregar algo? Acabo de volver, no sé todo lo que dijiste porque recién vuelve internet, estaba todo cortado. Bueno, como siempre les decimos, quedamos a disposición a través del mail, del whatsapp, del instagram, de las distintas aulas para resolver las dudas que puedan llegar a tener. A esta altura deberían tener bastante claro todos los tejidos, si no es así, es el momento de sentarse y estudiarlos, si no, no van a poder entender los distintos órganos que vamos a empezar a analizar. Así que, bueno, si no tienen más dudas, terminaríamos acá la consulta. ¡Gracias!